Música Bueno pues bienvenidos al Moroblog Estoy aquí en la estación de Teruel de autobuses Como veis bastante pequeñita Tampoco hay mucha gente ahora mismo Y bueno pues ahí están mis maletas Bueno mi maleta y mi maletín para meter el ordenador y demás Y la cosa es que he llegado un poco justo Así que ahora mismo estoy esperando al autobús A expensas de saber si ya ha pasado o está por pasar Pero me parece que está por pasar porque aquí siempre hay retrasos y demás Así que nada, poquito más que deciros Aquí está la estación de Teruel Como bien he dicho autobuses es pequeñita Pero bueno para los 37.000 habitantes que son Que somos mejor dicho Digo son porque casi no paro en Teruel Pero bueno para los 37.000 que somos no hace falta mucho más Así que nada nos vemos ahora dentro de un ratito No sé si se me verá Voy a intentar enfocarme a mí mismo Tampoco os perdéis gran cosa Pero bueno aquí está Moroman Y nada nos vemos en un ratito Hasta ahora Bueno pues ahora sí que sí He llegado ya a Bilbao A ver están hablando por megafonía Espero que se me escuche Y bueno 8 horas metido en el autobús Aquí está la estación Y bueno ahí pone un cartel de no descuiden su equipaje Pero bueno como yo soy Moroman no pasa nada Así que nada ahora lo primero que haré será coger un taxi E irme al hotel que me tengo que duchar Porque ya os digo que es inhumano eso de estar tantas horas metido Tantas horas metido perdón En un autobús así que nada Bastante cansado estoy como estaréis notando en mi voz Y nada nos vemos dentro de un rato en el hotel Hasta ahora Me tengo que aceitar tío Bueno pues nada Vamos ahora a la habitación Me han visto con el polo Ahí ya lo Moroman Está arrugado y todo el cuello ya Del sudor que he desprendido en el viaje Pero bueno vamos allá Estamos subiendo ahí Sube que te sube Y nada ahora os enseño la habitación si os parece bien Así que nada un besito Y hasta ahora Bueno pues aquí estoy en la habitación Bastante bonito la verdad Mirar ahí Bueno 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 Con café y todo Y ¿Qué es esto? Mantequilla Muy bien Así sí Así le gusta a Moroman Bueno pues a ver qué más El minibar La caja fuerte para meter los ahorros que robe Aquí En Bilbao Bueno hace ruidos y todo ¿Qué cojones? Y bueno pues poquito más Ahí está la cama para fornicar Lo que viene siendo un pequeño sofá Muy cómodo por cierto Me voy a sentar Ahí está La tele Otra vez la cama para fornicar Viene siendo el picadero Bueno la verdad es que el baño está bastante bien A ver si encuentro la luz ¿Dónde estás? Lucecita Aquí está Bueno pues Aquí estoy yo El espejo El bidé Donde viene siendo el cagadero Una ducha Tiene ducha ¿Vale? Y además Ahí yo tiene bañera Así que nada Poquito más la verdad Poco más que enseñar de la habitación Y me voy a duchar Lo que vienen siendo las imágenes Cuando me ducho Las vais a tener en porno tube Así que si queréis os dejo un enlace en la descripción Bueno un pequeño detalle que se me había pasado Es la piscina Ahí la tenéis ahí abajo Imagino que ya iré a dar un vistazo Así que nada Me acabo de asomar a la ventana Y por lo tanto lo he visto ahora Ahora sí que sí Me voy a duchar Que estoy sucio Cojones Bueno pues ya voy camino A lo que vendría siendo La Oscar del Encounter Ya me he duchado y demás No me voy a No voy a chenear mi cara Porque se me va contra luz Me parece Así que sería un pequeño fail Pero bueno Tengo que ir hasta ahí Me parece Me han dicho que yo camine hasta una rotonda Y tire a mano izquierda o algo así Pero bueno Veis que hay un edificio Una pequeña torre Que destaca un poco más Entre todas las demás Entre todos los demás edificios Así que nada Voy a recoger la acreditación Hoy en principio No debería haber mucho jaleo Ya que realmente el evento empieza mañana Así que bueno Pues nada Un poquito más Ahora os enseñaré cuando esté llegando Que a lo mejor pues hay cola y todo De los laneros Que ya van con los ordenadores y demás Uy mira un McDonald's Bueno pues nada Hasta ahora Bueno pues aquí estamos ya En la Uscal Encounter Y me equivocaba Me equivocaba Cuando decía que no habían empezado Porque mirar La tela de personas que hay ya Con sus ordenadores y demás Y esto es gigante No sé cuántos puestos lan habrá Pero vaya Yo os digo que Es muy muy grande En cuanto a lan Lo que es lan Ordenadores y demás Yo creo que es lo más grande que he visto Que he visto Bueno que haya existido Así que nada Ahora intentaré grabar un poco La zona donde se va a celebrar la game Hasta ahora Bueno pues hasta aquí El primer día De lo que vendría siendo La Uscal Encounter El viaje a Bilbao y demás Y bueno Un poco triste ahora mismo Porque Como habréis visto ayer En el canal Subí un vídeo de madrugada En el cual os pedía Que donaseis sangre y demás Y bueno Ha habido un accidente Así que La verdad es que Un mal sabor de boca Es lo que me llevo De este primer día Pero bueno No obstante Respecto a todo lo que es El viaje y demás Ha estado bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Este primer Moro Vlog Like y favoritos Y nos vemos En el próximo Que espero que sea mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!